El Teatro Caopolicán El Teatro Caopolicán Arturo Alessandri Palma era el mandatario de turno. El fútbol y el boxeo reclutaban la mayor cantidad de seguidores. Reflejo de ello es que en la inauguración del Caopolicán, más de 8.000 personas lo repletaron para ver al boxeador de moda, Fernandito. Colo Colo obtenía su primera estrella en calidad de invicto. Las redes sociales, avante de los grandes eventos, tenían como canales de información la radio. Juque Agricultura y Cooperativa Italicia eran las más escuchadas. Y también la prensa escrita a través del Mercurio, La Nación, El Ilustrado y otros más. Era 1937 y el Teatro Caopolicán iniciaba su largo recorrido artístico con un desfile de los mejores y más conocidos artistas que marcaron época. Jorge Negrete, Luis Antron, Maurice Chevalier, Bill Halley y sus cometas. El Mundo de la Política también presentó a sus artistas con los discursos de fin de campaña presidencial de Jorge Alessandri Rodríguez, Eduardo Frei Montalva, Salvador Allende. El deporte se hizo presente con Martín Vargas y sus famosas peleas. Para todos los gustos, 61 años bien vividos. Estos han sido los Caupolicanazos del Caupolicán. Y por cierto, ya tiene un lugar en el patrimonio cultural de Chile.